¡Suscríbete al canal! Buscándote, se me pasa el tiempo Pensándote, me cuesta tanto controlar Mirándote, fallo en el intento Callándome, que quiero que se junte el hambre Con las ganas de comer Que quiero que se rompa el hielo Y se derrita por la piel Que no quiero que dejemos uno por el otro La casa sin barrer Quiero que me quieras sin querer Si yo te contara que estoy a tiro Que quiero todo, más si es contigo No hacer como si nada Hacerte aquello que no tiene nombre Y que a partir de ahí le pongan tu apellido Que si de algo hay que morir sea por fuego amigo Como se diga, porque tú eres vida Es de todo menos de mentira Que ironía, que diga todo lo que siento Hasta formar aludes Así que ni a más si te deis por aludida Buscándote, se me pasa el tiempo Pensándote, me cuesta tanto controlar Mirándote, fallo en el intento Callándome Que quiero que se junte el hambre Con las ganas de comer Que quiero que se rompa el hielo Y se derrita por la piel Que no quiero que dejemos uno por el otro La casa sin barrer Quiero que me quieras sin querer Que quiero que me quieras sin querer Que quiero que me quieras